En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La crisis económica que atraviesa el estado de Michoacán se reflejó en la iglesia este 12 de diciembre, ya que las ofrendas a la Virgen de Guadalupe fueron casi simbólicas y las limosnas en las misas escasas. Pues en las ofrendas que traen, en las ofrendas han disminuido las ofrendas, en lo que tú ves que vienen disfrutando las gentes. Oyes por ahí vocecitas que dicen, hoy no podemos cenar, hoy no tenemos para cenar. También se refleja en la limosna, sí, sí ha disminuido. La crisis que enfrenta la población no mermó su fe. Y este 12 de diciembre, con bailes, cantos y rezos, miles de personas se dieron cita en el Santuario de la Virgen de Guadalupe para agradecer favores principalmente, pero también a solicitarle salud y empleo. Piden salud. La mayor parte, lo primero que pide es salud. Y hasta uno les dice así, bromeando, ¿qué estás brindando ya? Pero es la salud. Después trabajo. Hay mucha gente sin trabajo. Sí, no sé por qué nuestras autoridades no se dan cuenta que hay mucha gente sin trabajo. Y naturalmente no teniendo trabajo, ¿qué hacen? ¿Qué les queda hacer? Y tienen que mantener a sus chiquitos. Otro favor muy solicitado a la morenta del Tepeyac es que regrese la paz al estado de Michoacán. Es lo que todos anhelamos, ¿verdad? Todos anhelamos. Pero a todos nos toca. No le toca nada mal a las autoridades, no le toca al ejército. No es ese su papel, ¿verdad? Porque imponerse por la fuerza no es lo correcto en una sociedad humana, equilibrada, preparada, culta. Y si eso estamos haciendo, quiere decir que ha bajado mucho a nuestro nivel cultural, ¿verdad? De acuerdo a las estadísticas, este 12 de diciembre de 2013, aumentó considerablemente el número de personas que visitaron el Templo de San Diego para manifestar su devoción a la Emperatriz de América. Para Quasar TV, Sandra Saenz.